La gestión de tareas de un equipo es un trabajo complejo y más aún en estos días que la nueva normalidad es el trabajo remoto y que ni siquiera tenemos oportunidad de reunirnos con nuestro equipo para empezar a establecer formas de trabajo y repartir tareas. Mi nombre es Carlos Castro, soy empleo de Microsoft y hoy quiero contarte cómo en muy pocos minutos tú también puedes tener una herramienta que te permita crear, categorizar tus tareas, asignarlas a tu equipo, poder visualizar el avance y calendarizarlas de una manera muy fácil, rápida y con una interfaz de usuario mucho muy dinámica. Pero antes no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. Lo primero que haremos será desde Microsoft Teams seleccionar cuál es el equipo con el que vamos a trabajar, seleccionar cuál es el canal y agregaremos una nueva tab haciendo clic en este número más y seleccionando Microsoft Planner. Aquí agregaremos el nombre de nuestro plan, plan de implementación por ejemplo, guardaremos y en este momento ya tenemos nuestro plan, tan fácil como eso. Pero qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer clic en expandir nuestro tab. Lo primero que vamos a hacer será definir nuestros depósitos o buckets que no son más que agrupadores de tareas y esto lo vamos a definir con base en la naturaleza. Nuestro proyecto, por ejemplo, aquí yo voy a poner nuestras fases del proyecto, no? Fase de análisis, agregaré un nuevo bucket que será diseño de solución, por ejemplo, agregaré otro que será el desarrollo y por último uno que será el despliegue. Una vez que tenemos nuestros buckets listos, ya estamos en posibilidades de agregar tareas. Bastará con que agregamos clic en agregar tarea, por ejemplo, análisis de página web. Aquí puedo establecer una fecha y asignarlo a una persona. Veremos que los usuarios disponibles para asignar son aquellos usuarios que ya forman parte de mi canal del Teams. Voy a agregarme aquí y voy a decir agregar tarea. Voy a ser un poco más chica mi pantalla. Si yo quiero ver más detalle mi tarea, basta con que la abra y puedo agregar nuevos responsables. Puede tener más de uno. Puedo cambiar de depósito, poner el estatus de progreso, poner la prioridad, la fecha de inicio, etcétera, etcétera. Vale? Inclusive yo podría agregar pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, para terminar mi tarea. Estos pasos posteriormente, si tienen la importancia necesaria para hacer una tarea por sí sola, pueden simplemente haciendo clic aquí, convertirse en una nueva tarea que ahora podemos ver acá. Una vez que tenemos todas nuestras tareas creadas, veremos cómo podemos moverlas a través de los diferentes depósitos con solo arrastrar y soltar. Esto mismo yo lo puedo ver mucho más fácil desde una página web. Basta con que yo haga aquí. Voy a agregar unas cuantas tareas. Mientras pueden ir a tomar un refresco. Ahora que ya tengo varias tareas asignadas, les quiero mostrar cómo esta vista por depósito no es la única. Inclusive yo puedo ver por diferentes tipos de agrupadores, cómo puede ser la persona asignada, cómo puede ser el progreso, la fecha de finalización, etcétera, etcétera. E inclusive yo en todos estos tipos de vistas puedo mover las tareas de un grupo a otro. Por ejemplo, en este caso, si estoy moviendo una de no iniciada a completada, la tarea se completa en automático. Lo mismo pasa con las asignaciones. Si yo quiero verlo por asignado y tengo una tarea que no está asignada a mí, basta con que la mueva a mi columna y automáticamente la estará asignando a mí y así sucede con todos. Voy a borrar mis filtros para mostrarles lo siguiente que es muy interesante y son los diagramas de avance. Vale, aquí yo voy a abrir estos diagramas y como podrán ver, voy a tener diferentes tipos de visibilidad como estatus, el depósito, la prioridad, los miembros. Además, puedo hacer yo clic en determinadas barras y lo que está haciendo en realidad es aplicándome filtros para mostrarme sólo aquellos elementos sobre los que yo hice un clic. Por último, quiero mostrar el calendario en el cual podemos programar nuestras actividades con sólo tomándolas desde nuestro panel derecho. Podemos, evidentemente, aplicar filtros, podemos buscarla como queramos, buscarla, por ejemplo, por un depósito y simplemente arrastrarla y soltarla hacia nuestro calendario. Si nosotros la pusiéramos en una fecha pasada, por tanto, esta tarea me la pone en rojo porque está vencida, pero si la muevo en una fecha futura, le cambia el color. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.